¿Qué es la línea de investigación en estudios culturales de las artes? ¿Qué es la línea de investigación en estudios culturales de las artes? Es el planteamiento de los principales problemas de los estudios artísticos desde una perspectiva intercultural. Entendemos la interculturalidad como diálogo de conocimiento desde diferentes perspectivas epistemológicas y culturales. Pero el planteamiento de la línea no solamente se restringe a lo intercultural, sino que también ofrece desde sus núcleos progémicos diálogos con otros saberes académicos y también con otros saberes no académicos. Es decir, con los saberes y los conocimientos que se producen por fuera de la academia. En este sentido, la línea de investigación en estudios culturales de las artes valora y reconoce el conocimiento, los conocimientos diversos que se producen en los contextos culturales amplios, más allá de la cultura académica. Los retos de esta línea entonces son poner en diálogo los saberes académicos entre sí y también con los saberes no académicos y plantear esos problemas en los núcleos problémicos y de ahí a los proyectos de grado de los estudiantes.